Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuales TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. Rescindió que en el Senacica indicaron que la vacunación contra H5N1 en el estado de Sonora no iniciará sino hasta que las pruebas oficiales finalicen. Esto aún y cuando el reporte a la OMSA sí detalló que se trataba de la cepa que circula por todo el continente. Se reportó que en Estados Unidos el pavo que se disfrutó anoche en la cena de acción de gracias tuvo un precio aproximado de 27 dólares, lo que fue 5% más barato que en años anteriores. Esto a pesar de las previsiones de un alza por los casos de H5N1. En Italia se aprobó una legislación que prohibirá el uso de proteínas y alimentos balanceados generados en laboratorio. Esto como una medida para salvaguardar el segmento pecuario y a los consumidores. La Secretaría de Agricultura, en conjunto con el CIAP, presentaron el panorama agroalimentario 2023, en donde se detalló que entre 2018 y 2022 se generaron 300 millones de agromercancías. Respecto al sector pecuario, el año pasado se obtuvieron casi 25 millones de toneladas. La Cumbre Avícola Latinoamericana, que se desarrollará a finales de enero en el marco de la IPPE de Atlanta, tendrá como foco hablar de las emergencias sanitarias, principalmente H5N1 y de cómo Brasil ha mantenido su estatus gracias a su estrategia. La FENAVIT de Colombia abordará la comunicación con el consumidor. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!